¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos Aires, allá está Buenos Aires, allá está, junto al este, Mar del Plata, allí enfrente, el cielo, el otoño en Uruguay, Montevideo. ¡Gracias, Montevideo! ¡La máxima ciudad de poeta! El hervor del agua caliente, así, abrazando el agua caliente, que le da el sabor a la hierba mate de tu corazón. ¡Uff! Montevideo, rebotando con la pelota de letras. ¡20 años! ¡Bien!